¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un dulcero, nada menos y nada más que de Rapunzel. Sencillito, económico, pero muy bonito. ¿Qué ocupamos? Ocupamos una princesa de Rapunzel, de las que vienen en las bolsas de regalo, de la mediana. Tul del derrollo diamantado y si no tienen, del metriado. Fomi morado. Pegamento instantáneo. Una botellita, ya sea de agua o de esta de té, para reciclar, muy importante, silicón, unas florecitas, diamantina y muchas ganas. ¡Comenzamos! Vamos a agarrar nuestra muñequita, la vamos a recortar perfectamente y vamos a quitar lo que es la parte del vestido. Ahora vamos a dejar el piquito, su banita y el cabello. En el cabello le vamos a poner de estas florecitas o unas florecitas pequeñas que ustedes encuentren, de los colores que ustedes quieran. Vamos a agarrar nuestro pedazo de Fomi que cubra perfectamente nuestro botecito y le vamos a pegar con pegamento instantáneo el tul. ¿Sí? Ya que lo pegamos, entonces vamos a agarrar nuestro botecito, le quitamos las marcas, ¿va? Y todo lo que es la orilla del botecito, le vamos a poner un pedacito, una tirita de Fomi del mismo color para evitar que nuestras niñas se vayan a cortar con el filo o pásenle un cerillito a la orilla. Después vamos a pegar nuestro pedacito de Fomi con tul al botecito. Ya que le hayan pegado bien la muñequita, le van a poner listón en toda la orillita y claro, los dulces. Y así queda un dulcero muy sencillo, muy económico y les va a encantar a sus niñas. Espero que esta idea les haya gustado y si les gustó, piquenle a la manita y digan me gusta. Nos vemos en otro video. Bye. Chau.